Música Quizá por ser otra generación, Miguel Alemán Velasco pudo sobrevivir su adolescencia siendo su padre presidente de la república. ¿Qué tal? Soy Raúl Ferraez y los invito a adentrarse hoy en la vida y éxito de un líder ejemplar, uno de los empresarios y políticos más respetados de nuestro país. Emociones, tristezas, anécdotas y mucho más conoceremos hoy de Miguel Alemán Velasco. De su infancia tiene recuerdos felices, que se disipan ya que sin detalles finos recuerda la sensación de frío del mar de Veracruz. Con Beatriz, su hermana, agarrándose de los brazos, en la orilla observa a su madre, con una bata a rayas y su padre, quien lleva un sombrero de carrete y un traje de baño rayado. Miguel Alemán tiene la personalidad, la seguridad, la sonrisa y el trato de un político añejo. Desde su saludo firme, la atención que le pone a sus interlocutores, a quienes siempre mira a los ojos y quizás aprendiendo de sus años en televisión, una sonrisa de un millón de dólares. Nació el 18 de marzo de 1932 en el puerto de Veracruz. Su padre era entonces candidato a la gubernatura de aquel estado. Miguel Alemán Valdés conoció a su heredero un mes después de nacido, cuando ya había asegurado la gubernatura. En ese momento, en la escuela, en todos lados, me preguntaban cómo era, me preguntaban si les podía yo resolver un problema, me preguntaban lo que pregunta toda la gente que quiere que se les resuelvan sus problemas, que son muchos. Luego de vivir en el puerto de Veracruz, la familia alemán se trasladó a Jalapa. Luego de seis años, al ser nombrado Miguel Alemán Valdés, secretario de Gobernación, llevó a su familia a la Ciudad de México, donde vivieron en la Riviera de San Cosme, la Colonia Condesa, Miscoac, Cuatro Caminos y finalmente en la Colonia Polanco. Al terminar la primaria, Miguel Alemán fue enviado a una escuela militarizada en San Antonio, Texas. La libertad que le dio su padre fue la suficiente para no considerar una carrera militar como la del abuelo, ni política como su padre. Cuando mi padre entró de presidente tenía 15 años y cuando salió 21. y por eso es que en esa época yo supe lo que era ser hijo de un presidente y nunca lo decía para mis hijos. Entonces, porque no sabe usted quién es su amigo, no sabe usted quién es su maestro justo, no sabe usted si lo están imitando a un negocio, lo están metiendo en un problema. Pues tenía 15 años cuando su papá fue electo presidente de la República. Cruzaba el joven Miguel la preparatoria, en el Centro Universitario México, donde se hacía notar publicando revistas estudiantiles como Vox Legis, Cum Laurent y Voz, Expresión de América. El presidente de la República regresaba a los pinos ansioso de convivir con su familia, a quien jamás dejó de atender en su larga carrera política. A su vez, los altos valores morales que su madre le inculcó no permitieron que el joven Miguel Alemán perdiera nunca el piso. Matriculado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, el joven Miguel Alemán tomó clases con algunas de las mentes más brillantes del México postrevolucionario. Entre sus maestros estuvieron Manuel Gómez Morín, Lombardo Toledano, Alfonso Caso y Daniel Cosío Villegas. Antes de cumplir 21 años, ya había formado su propia productora de cine y televisión. Asociado con Jorge Negrete, más tarde organizó el primer Festival de Cine de México, el llamado Reseña Mundial de Festivales Cinematográficos. Alemán entendió rápido la trascendencia y lenguaje de la naciente televisión. La comunicación me permitía hablar, me permitía decir, me permitía aprender, estudiar y me gustaba sobre todo la nueva tecnología que venía ya discutiéndose desde hacía mucho. Mi primer intento fue ir a la Unión Soviética, lo logré, me dieron una visa en Italia, hacía muchos años, logré ir como periodista representando a la XX y a novedades. Llegó el presidente Kennedy y ese día con John Glenn prometió que en 10 años el hombre llegaba a la luna. Con más razón me apunté, ahí ya empezamos a ir con la XCW, con Jacobo Sabludowsky, hasta que la televisión también ya nos apoyó y entonces ya empezamos a transmitir. Poco a poco me fui metiendo en la cuestión de un programa que se llamaba La Verdad en el Espacio y luego ya empezamos con las noticias. Don Emilio Azcárraga dijo que no, que esa no era la profesión de nosotros, sino era la de las novelas y otro tipo de cuestiones. Después vino 68, volvieron a Televisa los noticieros y yo me encargué de hacerlos. Don Emilio me dijo, mira cara de bobo, te vas a encargar tú de hacer una programación que es muy difícil, la ve poca gente y causa muchos problemas y nos va a costar muy caro. Y dicho y hecho, así fue, pero pues nacieron los noticieros de Televisa. Para toda una generación de mexicanos, la figura y la voz de Miguel Alemán estarán íntimamente ligados a algunos de los acontecimientos más sobrecogedores de los años 60, cuando estaba en su apogeo la carrera espacial. Regresando del corte, nos adentraremos a este excitante capítulo de la vida de Miguel Alemán.